Habló de nuevo la comerciante indignada. Un infierno. Cruz comercial, un infierno. Habilitar un negocio, prácticamente te piden el ADN para que venga un tipo en la puerta y te venda 20 cajas de fajores y nadie haga nada. Robos. ¿Qué más? Nosotros claramente, si no abrimos las persianas de nuestro local, no vendemos. Si no vendemos, no facturamos. Si no facturamos, no vivimos. Simple. Simplemente, no puedo dejar de recordar la extensísima cuarentena que tuvimos, la cual arruinó a miles de comerciantes. Sin contar la cantidad de feriados que tenemos en este país, los paros. Por supuesto que trabajamos con la gente que anda en la calle. Si la gente no sale, nosotros no trabajamos. Entonces, ¿se piensan que estamos contentos con esta situación? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Necesitamos trabajar. Yo no vivo del Estado, como estas personas que salen a robar. Entonces, mientras nosotros estábamos intentando trabajar en plena cuarentena, que duró meses, ridículamente, los políticos estaban festejando cumpleaños. Entonces, es hartazgo, señores. Hartazgo. Y a eso le tenemos que sumar que venga una banda de vagos a querer robarte el fruto de tu trabajo. Y resalto vagos. Porque una persona que tiene cultura de trabajo, que es honesta y que tiene ganas de trabajar, aunque no tenga trabajo, no sale ni a robar ni a saquear. Que quede claro eso. La gran mayoría de la población no sale ni a robar ni a saquear. Entonces, no dejemos de justificar al supuesto pobre. No es así. El que sale a robar es delincuente. Entonces, vayan a trabajar. Si van a trabajar, no les va a tapar para comer. Que tengan buen día.